Música Siempre hacemos propuestas como apuntando a Beach House, ese es como nuestro estilo, con materiales nobles, mármoles, fibras naturales. Entonces cuando vimos esta planta baja con vista al lago dijimos, bueno, hagamos algo que represente el estilo principal de la marca y la zona donde trabajamos que es Nordelta, que tiene un poco esta dinámica de casas con vista al lago y demás. Y nos daba perfecto para hacer un living comedor integral adentro y la misma propuesta como semi cubierto afuera, pensando en espacios de descanso como bien funcionales y cada lugar como sectorizado en el rol que cumpliría en una casa. Nada, como temática un poco apuntamos a aqua, usamos, bueno, todo lo que es mármoles de canteras, apuntamos a todos verdes, turquesas, celestes y todos así como en colores súper cálidos. En realidad es siempre pensando en el lugar para comer o estar como función primera y después pasar a un lugar como más de confort y descanso, que sería en este caso el living y ahí como la propuesta más de sillones, de relax, camastros y eso. Y ahí armamos como un sectorcito más de té, como más íntimo. Somos como bastante prolijos en cuanto a las temáticas que elegimos y materiales y colecciones para cada propuesta. Entonces acá elegimos una colección de lámparas que es nuestra, pusimos acá la misma que allá pero en distintos tonos y modelos y bueno, eso. Después las maderas siempre son maderas macizas recuperadas de demolición, eligiendo distintos modelos y piezas. y bueno, la parte exterior queda iluminada como más tenue, más apuntando también a complementar con velas y ahí algo de fuego. Los tierras y ese tipo de tonos vienen muy naturalmente en la madera, entonces nada, le da como esa nobleza del material noble y después con esto lo bajás y le das un poco de calidez y luz que un poco lo necesita. Si no te queda como todo muy oscuro, muy tosco y bueno, siempre apuntamos a eso. Esto es lino 100% pero prioridad todo funcional, o sea, esto tiene todo funda para lavar ropas, lo mismo que todas las sillas, todo para lavar. El tostado de las sillas acompaña bien como la mesa, que ese sector es como más monocromático, así todo en mismo tono y la idea es que sea funcional. Esas sillas pueden estar afuera, se pueden mojar y eso y faltan un poco colchonetas y un par de cosas como para subirlo un poquitito, pero lo que está en naturaleza siempre necesita menos luz que lo que está en interior que tiende a necesitar como complementar con más calidez. ¡Gracias!